que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima señores y señores están en juego el título mundial juvenil categoría mediano o mb vacante y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 69 kilos 900 69 900 con un récord de 14 peleas 13 ganadas una pérdida 10 de ellas ganadas por nocaut representa el barrio 3 de mayo de santa cruz de las sierras república de bolivia de bolivia actual campeón boliviano categoría welter welter walter mitralleta roca y en el rincón rojo quien acusó en la balanza 70 kilos 300 7 0 300 con un récord de 8 peleas ganadas 5 de ellas por nocaut representa el barrio guemes de malargue provincia de mendoza ex selección nacional actual número 6 del ranking de la federación argentina de box marco que dinamita garcía primer round estimamos que este combate no durará los 10 asaltos entre los hitos boxísticos del mendocino podemos citar que el 20 de noviembre del año pasado se presentó en el luna park cumpliendo una muy buena performance noqueando en cuatro saltos a nazareno tobio el pupilo del collax silva y ahora gran favorito segundos afuera primera comenzó a darse título mundial juvenil OMB de los medianos la primera agresión del argentino con la izquierda con la derecha buen castigo con el zurdazo a la zona hepática resistió bien el boliviano el primer embate de garcía que está decidido a finiquitar esto muy rápido tiene un boxeo simple efectivo efectista y está con contundencia con hambre recién metió una buena izquierda otra vez a la zona blanda y está llegando con todo lo que tiró sorprendido el boliviano salió a arrebatarlo rápidamente el cuyano muy bueno ahí conectó una linda izquierda en cross roca pero no lo movió a garcía que otra vez castiga abajo combinando con la derecha arriba atención que quiere terminarla más rápido que rosa fue muy dura la derecha rosa lo hizo en dos asaltos parejo pero por ahora no se ha mostrado en deble para recibir boliviano otra vez al cuerpo ahí no hay duros la mano abajo fue clave no hay duros con los golpes al cuerpo y está arreciando con todo el mendocino le llega duro y tupido se deja caer el boliviano y ahí cuenta 3 4 5 6 7 8 venía resistiendo bien el castigo pero la cuarta izquierda la zona hepática fue tremenda y ahí la busca de nuevo marco garcía que está con hambre de título mundial otro gancho abajo la derecha arriba el juca la cabeza está que no contesta el boliviano sobre las cuerdas otro surdazo atención el árbitro cerca tomas ahora sí le movieron la alfombra al boliviano izquierda abajo izquierda arriba está mal está muy mal la izquierda arriba fue tremenda está muy mal el boliviano el árbitro paró la pelea se acabó el combate marco ezequiel garcía es el nuevo campeón mundial juvenil de la categoría mediano para la organización mundial de boxeo devastadora performance ante el boliviano walter roca técnico que cayó antes técnico que con sansón rosa mucho castigo durísimo turísimo marco ezequiel garcía algunos golpes de más de hecho estaba atento gustavo tomas pero no había respuesta desde hace rato desde el boliviano que pudimos apreciar ese andar defectuoso después de la última intervención del último sprint que pudo aplicar garcía explosivo agresivo competitivo con hambre de victoria con un boxeo muy fino muy lineal y con todos sus golpes con la máxima potencia sin distribuir energías y decidido a llevarse la pelea rápida ahí lo vemos de cero a cien cada uno de los envíos ya estaba dañado ahí por el gancho al cuerpo si fue la primera cuenta de protección impresionante la izquierda combinada abajo y arriba fíjate ahí está ahí está ahí está ahí ese fue el movimiento donde se debió haber detenido el combate previamente aquí está cuando va hacia atrás para la protección y la integridad de los pújiles devastador hoy Marco Ezequiel García Ovejero 9-0-0 con 6 knockouts tenemos el nuevo registro de este mendocino de Malargue que dijimos está sexto en el ranking Super Welter de la FAB el campeón es Guido Ram en esa división el primero es Marcelo Sasso luego viene Brian Arregui que es el campeón juvenil mundial de la OMB en Super Welter después viene Godoy Wilson Sánchez y él nos preparamos para el fallo oficial de la pelea fallo ya está el supervisor designado el señor Jorge Molina el agradecimiento a la Municipalidad de Paraná a toda la gente de la organización local muchas gracias por el recibimiento este aplauso es para toda la gente que ha estado trabajando para que una vez más vuelva el boxeo profesional y televisado a Paraná después de tanto tiempo hay unas peleas profesionales más todavía ahora para compartir y ahora nos preparamos para el fallo oficial de la pelea ganador por knockout técnico en el primer asalto de Malargue provincia de Mendoza República Argentina y es el nuevo campeón mundial juvenil categoría mediano de la organización mundial de boxeo marco que dinamita garcia la dinamita explotó rápido y se lleva un nuevo cinturón mundial a Malargue como el cotón Rebeco de los pagos del querido Juan Carlos aquí está marco garcia proclamado por el fiscal de la OMB Jorge Molina como campeón mundial en el primer asalto